¡Cantemos juntos! ¡Cantemos juntos! Me despierto con un motivo Caminar junto a ti He decidido vivir mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas Y me das libertad Soy joven por siempre En ti, tú eres mi fuente Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy, encontré mi identidad Vida, tú me das Vida, tú me das Tú me guías en cada paso Suficiente es tu amor No existe mejor decisión Quedar de mi vida Señor Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy, encontré mi identidad Vida, tú me das Vida, tú me das Tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres todo lo que quiero y más Como el sol brillando en majestad Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy, encontré mi identidad Como el sol brillando en majestad Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy, encontré mi identidad Vida, tú me das Vida, tú me das Vida, tú me das Tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres todo lo que quiero y más Niños, pues hoy tenemos una manualidad muy bonita Que lo haremos después del servicio Ahí, ustedes tranquilos, en casita ¿Y qué es? La manualidad de hoy es Los frutos que le agradan a Dios Bueno niños, el tema de hoy es Los frutos que agradan a Dios Vamos a buscar en nuestra Biblia Proverbios 4.23 Dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Así es niños Pues este versículo nos dice Que debemos guardar nuestro corazón De malas cosas De malas palabras De cosas que nos hacen daño Porque saben que Nuestro corazón es como Una hoja de papel En blanco Que nosotros decidimos Escribir la historia Que queremos en él Porque a medida que vamos creciendo Pues si en nuestro corazón Guardamos cosas malas Si en nuestro corazón guardamos Malos pensamientos Pues nuestro corazón Se va arrugando Poco a poquito Poco a poquito Entonces ¿Qué debemos hacer Para que nuestro corazón No se arrugue? Pues saben que debemos hacer? Debemos no guardar Malos pensamientos En nuestro corazón Así es Los frutos Que a Dios le agrada son Que tenemos que obedecer A nuestros padres Ayudar a nuestros padres Amar a todos aquellos Que están a nuestro alrededor Ser obedientes Y dar amor Así es Pues y saben Hay otra cosa también Muy importante Que es perdonar Siempre tenemos que perdonar Si alguna vez Nos hemos sentido ofendidos Por nuestros padres Por nuestros amigos No guardando esas cosas De nuestro corazón No debemos guardar rencor Así es Siempre tenemos que amar a todos Bueno niños Como nos aconseja Proverbios Guardar nuestro corazón Porque de él Mana la vida Así es Nos aconseja Tener el corazón Limpio Muy limpio ¿Saben por qué? Porque él vive Dentro de nosotros Entonces Nuestro corazón Siempre Siempre Debe Permanecer Limpio Bueno niños No olviden Mandar sus fotos Con la manualidad Que nosotros Estaremos al pendiente De ustedes No olviden Que les queremos Mucho Y que ustedes Son muy importantes Para Dios Ahora vamos a hacer La oración Cierren sus ojitos Y repitan Después de nosotros Gracias señor Gracias señor Por este momento Por este momento Que nos has regalado Que nos has regalado Te recibimos Te recibimos En nuestro corazón En nuestro corazón Guárdanos Guárdanos Protégenos Protégenos Líbranos Líbranos De todo mal De todo mal De todo virus De todo virus En nuestras escuelas En nuestras escuelas Protege a nuestras familias Protege a nuestras familias Te encomendamos En tus manos Te encomendamos En tus manos Gracias señor Gracias señor En el nombre En el nombre Poderoso Poderoso De Jesús Amén Amén Adiós Adiós Besitos Hasta la próxima Nos vemos la próxima Me despierto con un motivo Caminar junto a ti He decidido Vivir Mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas Y me das libertad Soy joven por siempre En ti Tú eres mi fuente Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy Encontré mi identidad Vida tú me das Vida tú me das Vida tú me das Tú me guías en cada paso Suficiente es tu amor No existe mejor decisión Quedar de mi vida Señor Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy Encontré mi identidad Vida tú me das Vida tú me das Vida tú me das Vida tú me das Valencia Vida tú me da Vida tú me das Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo sol encontré mi ventina Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo sol encontré mi ventina Vida tú me das Vida tú me das Tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo vuelvo a entrar Eres todo lo que quiero y más